Primero, buenas tardes. ¿Cómo le va, Roberto? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Acá estamos en una tarde hermosa, en pleno bañario, disfrutando con todos mis alumnos, disfrutando una clase abierta para todo el que quería venir y participar del taekwondo y conocer lo que es esta hermosa disciplina. Algo distinto, algo como para que la gente se arrime, conozca, porque uno esto lo hace en un lugar cerrado, y no cualquiera tiene el acceso, porque, o sea, cualquiera puede verlo, pero no cualquiera abre la puerta y entra para verlo, ¿no es así? Claro, tal cual, y aparte la idea de hacerlo en el aire libre es que vea que la gente, que no nos pegamos, no nos peleamos, porque hay gente que cree que nos fajamos, y no hay nada que ver, es un deporte, es un deporte aeróbico, lindo, que trabaja bien el corazón, todo el cuerpo, baja los niveles de estrés, y eso es lo bueno, que la gente vea y venga a verlo, y el que se anima, obviamente, participe o se agregue. Claro, esa es la parte importante, hoy un montón de chicos que están mirando afuera dicen, esto se puede hacer sin violencia. Tal cual, tal cual, porque es un deporte muy tranquilo, ¿sí? Y lo que trabaja mucho es la disciplina, es lo más lindo que tiene. ¿Esto cómo se divide? ¿Tapas por cinturones? Contame un poco, porque no conozco mucho. Bien, esto, el que comienza, el que inicia en este arte marcial, obviamente inicia tranquilo, suave, a su ritmo, a su nivel, porque cada cual tiene su nivel. Acá empiezan de 5 años en adelante, no hay límite de edad, solamente el gana de moverse, hacer un ejercicio, y aprender un arte marcial hermoso como este. A medida que van creciendo, avanzando, y quieren, el estudiante, tener un nuevo cinturón, bueno, se lo prepara para un examen, lo vienen, vienen de capital, lo evalúan, y bueno, pasarían su siguiente graduación y aprendiendo nuevas disciplinas, nuevas formas, ¿no? ¿Y esto que hay, hay combate, se combate por ahí como el karate, como el yudo? Tal cual, y tengo la satisfacción que hace poquito vinimos de Luján, de un torneo que hubo en Luján, y bueno, gran parte de mis estudiantes estuvieron participando, y bueno, con muchos beneficios muy buenos, la mayoría estuvo muy bien, sí, ahí están los desafíos, esos que son parte de la disciplina. ¿Y qué se usa, piernas, torso, manos, todo? Lo que más se usa es piernas, lo que más se usa es piernas, se trabaja todo lo que es movilidad, pierna, combate en piernas, usamos manos, sí, lo menos que tratamos de hacer la mano, porque el taekwondo se destaca justamente por la movilidad de piernas. Correcto. Contale a la gente dónde están, cómo hacen para arrimarse. Bueno, actualmente estamos acá en Apas, sí, estoy a partir de las 3 de Napa hasta las 8, y estoy los días, lunes, miércoles y viernes, y a 8 de la noche. Y estoy en el Club Sport, que Jorge Pérez, Sabonín Jorge Pérez me dejó sus lugares, sus alumnos, estoy ahí de 8 y media en adelante. Exacto, ahí. Entonces tengo dos lugares donde yo estoy dando la clase ahí. Bueno, felicitaciones, y la verdad que esto llama la atención, y no hay límite de edad, o sea, el que se quiera arrimar mayor de edad puede hacerlo. No, es más, invito a los mayores de edad que vengan, porque justamente lo que se logra acá es generar elongación, estiramiento, movilidad, no pretendo tener ningún Bruce Lee, sino es todo contrario, que tengan la movilidad que se perdemos, a medida que no estamos haciendo más grande. A que si no, están todos invitados, por supuestamente, y bueno, para el que se quiera acercar, obviamente van a tener mi número de teléfono, que es el 2273, 426467, y casi siempre estoy repartiendo volante, a que si las puertas están abiertas. Alberto, gracias por la licenciación. Muchas gracias.